Bueno, volvamos aquí nuevamente Aquí tengo La traducción De la Latinoamericana Presión Latinoamericana Católica Y aquí tengo lo que dice el Catecismo que vimos en el video interior Ok, vamos a comparar Que eso es lo que hay que hacer con esta Deshonesta Iglesia Que cambia a placer Lo que el texto dice Tendrán que decirme entonces Que lo que este texto dice no es original Y está mal Que tiene algún tipo de variantes Que cambia sustancialmente el texto De no ser así, pues este es el texto griego que tenemos Y es de la siguiente manera Aquí hay un detalle interesante Nota la traducción de la Latinoamericana Y ahora te digo Nota eso Y ahora te digo No enlaza, de alguna manera No enlaza con lo que se dice anteriormente En realidad sí En realidad sí Y aquí dice Y que es continuativo Y Atención aquí Y también yo Digo a ti Y también yo Quiere decir que aquí hay un también Hay un adverbio Como decir igualmente Igualmente Porque Jesús le dice a Pedro Y yo Te digo a ti Igualmente Como diciendo Tú me dices que yo soy el Cristo El Hijo de Dios viviente De la misma manera Yo te digo que tú eres Pedro Yo te digo que tú eres Pedro Y También yo De la misma manera También Digo a ti Que es lo que le digo Vamos a ver la sustancia El contenido de lo que digo Que tú eres Pedro Ahí Que tú eres Pedro O sea lo que Jesús le está diciendo Tú me dices que yo soy el Cristo El Hijo de Dios viviente Bueno De la misma manera Yo te digo a ti Que tú eres Que tú eres Pedro Obviamente Este Este es tú Se refiere a Simón ¿Verdad? ¿Verdad? Que ya le había cambiado Que ya le había cambiado El nombre Que tú eres Pedro Ahora Es muy interesante Porque aquí Tenemos una conjunción Pero Hay que tomar en cuenta algo Porque el Señor está hablando Jesucristo Está hablando Vamos a Vamos a poner más o menos la idea Jesús está hablando Con Un grupo de sus discípulos ¿Verdad? Un grupo Ya no voy a decir ¿Por qué los estoy colocando De este lado? ¿Por qué los estoy colocando De este lado? Bueno Son muchos Posiblemente hay muchos acá Y entre ellos Todos Dentro de ellos También Están Los También Están Los ¿Cómo se llama? Sus propios discípulos O sea cuando habla de los discípulos Él se refiere Él está hablando Como usualmente se coloca un rabino Tiene la gente de frente O sea que él esté sentado Está a distancia ¿Por qué Hay una distancia? Porque el texto Los llama a vosotros Cuando él se refiere Dice vosotros Evidentemente Está marcando Una distancia Entre él y los que están ahí Él no dice nosotros Como que ellos están Juntamente con él Sino Lo lógico Vosotros Entonces Él les pregunta a los discípulos Que dicen Algunos dicen Tú eres Jeremías Tú eres un profeta Tú eres fulano Tú eres után Vuelve Y le pregunta a sus discípulos Que están también aquí Y de ellos surge uno Que se llama Pedro Y dice Tú eres El Cristo El Hijo del Dios viviente Después Cristo le dice Bienaventurado Pedro Porque no te lo ha arreglado Sangre ni carne Sino mi Padre Que está en los cielos Y aquí es donde introduce Esto que se pega Y ahora Te digo Este ahora De donde sacaste ahora Cuando aquí es También yo También yo te digo De la misma manera Que tú me dijiste Vuelvo y repito Que yo soy el Cristo El Hijo del Dios viviente Y yo te digo Que tú eres Pedro Ahora Está conversando Ya en este preciso momento Vamos a poner Que este sea Pedro Y ahora la conversación Es directa con Pedro Este soy yo Y este eres tú Primera persona Segunda persona Cuando yo converso Con una persona Yo tengo a esa persona A cierta distancia Entonces viene y le dice Y sobre esta Esta El nombre demostrativo Esta Entonces la pregunta es Cuando él dice Sobre esta roca Vamos a suponer Que tenemos dos opciones Una es Que esa roca Sea Cristo Y la otra es Que esa roca Sea Pedro Utiliza Utiliza El pronombre Tafti ¿De acuerdo? Tafti Que es el que tenemos aquí Lo tenemos en dativo Tafti Entonces Sobre esta roca Entonces Él le dice Y Él está hablando Veamos como está hablando Jesús Allá está Pedro Aquí está Jesús Y él le dice Pedro Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Miren Miren como suena O él va a decir Señalando Pedro Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Pero cuando él dice Sobre esta roca No puede estar refiriéndose A esa distancia Porque utilizaría El pronombre Esa Entonces si puede decir Sobre esa roca Que eres tú Porque yo si puedo decir Sobre esa roca Que eres tú Pero yo no puedo decir Sobre esta roca Que eres tú Porque él está de aquel lado Pedro está más allá Entonces no puede decir Sobre esta roca Porque él esta Indica proximidad Del que está hablando Entonces generalmente decimos Esta Esa Aquella De acuerdo Entonces Vuelvo y repito Como suena mejor Vamos a ser Justos en esto Vamos a suponer Que cuando Jesús dijo Sobre esta roca Se refería a Pedro Entonces la situación Sería así Está hablando Jesús Tiene la palabra Y dice Pedro Sobre esta roca Edificaré mi iglesia ¿Cómo suena el decir Sobre esta? Si usted No estuviera viendo Ni siquiera viendo Usted se puede imaginar Y decir ¿Cómo? Esta Es como que él está diciendo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Sobre esta roca Yo edificaré mi iglesia Usted nunca va a decir Sobre esta roca Tú edificarás Mi iglesia Porque casi que le estaría diciendo Sobre esta roca Tú edificarás Como que Pedro Iba a edificar Sobre él Que en realidad Y si es cierto Pedro Iba a edificar Sobre él Porque él es la roca Aquí lo que estamos discutiendo Es ¿Quién es la roca? Entonces queda clarísimo Que este Tafti Se refiere A la primera persona Y no se refiere A la segunda persona En este caso Que es Pedro Hay una situación Que se presenta aquí Bueno Terminemos la traducción Tú eres Pedro El mar El mar piedra No sé a qué se refiere Con el mar piedra Habría que preguntarle De un católico En esta traducción ¿Por qué colocan El mar piedra? Eso habría que preguntar Porque eso está Entre paréntesis Lo cual por supuesto No es parte Del texto original No se debería No se debería hacer eso En una traducción No Para eso se ponen Al margen Cualquier comentario Cualquier nota Pero no dentro En realidad Si no lo contiene El texto griego Así que esto No lo contiene El texto griego Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia No tenemos ningún problema Empezamos con ciertos problemas Cuando dicen los poderes del cambio ¿Qué son los poderes del cambio? No entiendo esto Cuando aquí lo que dice Son las puertas del Hades Así sencillamente Y literalmente Es por supuesto Una pésima traducción Y no prevalecerán No ejercerán fuerza Sobre ella No ejercerán fuerza Sobre ella Un poco más literal Este verbo Que tenemos Caticío Y por supuesto Ya no ganarán Es una traducción pésima Así que Versión latinoamericana Una versión Pero vayamos al catecismo Porque el catecismo Peor todavía Porque el catecismo Dice Sobre la roca Dice Sobre la roca De esta fe Sobre la roca De esta fe Entonces Vamos a daros Cuenta aquí Algo interesante La frase Ya yo lo expliqué Anteriormente Sobre la roca De esta fe Se está refiriendo A una confesión Una confesión De fe Había mencionado De fe rocosa De fe rocosa Entonces La situación Que tenemos aquí Con Petra Con Petra Vea que Petra La tenemos en dativo La gran pregunta Sobre la roca De esta fe Que es La fe rocosa La palabra roca A la hora De hacer el análisis Tiene el sentido Atributivo Por tanto Entra dentro Del género Genitivo Entonces Que estoy diciendo Que los católicos Acá En el catecismo Le han dado el valor A roca En genitivo Cuando roca Está en dativo De manera que Entonces Notamos Que al Al interpretar ellos Que significa Sobre la roca De esta fe Está indicando aquí Que la roca Viene a ser Viene a ser Un genitivo Atribuido O sea Que va a tomar El valor atributivo La fe rocosa Sobre esta fe Rocosa Esa es la confesión Que está haciendo Pedro Eso pueden ver El video anterior Para entenderlo Entonces A todas luces Nos damos cuenta La maniobra Que hace El catecismo Para evitar Que roca No signifique Exactamente Haciendo referencia A Cristo Si bien es cierto Podemos entender Que Cristo De alguna manera Metafóricamente hablando Es la roca Estamos de acuerdo Metafóricamente El problema es Que le quitaron El Cristo Es la roca Para decir que roca En ese contexto O en esa interpretación Que hace el catecismo A roca Simplemente Va a tener Valor sintáctico Ya no En el caso De Cristo Es la roca Roca No sería Un atributo No estaría Como No estaría Como Un predicado nominal Si no estaría Funcionando aquí Como un genitivo Atributivo Ya Entonces No está haciendo Una referencia Aquí lo que hacen Es separar Separar a Cristo Como roca Y colocar a roca Simplemente Como un atributivo De la confesión De fe Que está haciendo Pedro Entonces bueno Hay que darle Un poquito de mente A esto A este análisis Para darnos cuenta Todas las tretas Todas las formas Que utiliza Y que Con las que abusa La iglesia católica Tanto en sus traducciones Como en su catecismo Así que Le vamos a poner Déjenme para ponerle Un buen Tachar Perfectamente bien Su catecismo No vale un 5 Y su versión De la latinoamericana Es demasiado eficiente Con las tretas Gracias Gracias.